Una de las cosas que siempre me ha molestado o incomodado cuando veo alguna película o serie que tiene como antagonistas a un ejército rival, es el hecho de que ese ejército es muy plano, únicamente son números o son soldados sin ningún tipo de apreciación o nombre, incluso muchas veces son hechos con CGI pegados uno tras otro, con el fin de que pues bueno, los dos o tres antagonistas que valgan la pena, pues bueno, tardan un poquito más en llegar, pero este no es tanto el caso de la policía militar central, si bien en un inicio pueden parecer que son malos malosos sin intenciones, realmente al final del episodio 6 pudimos ver durante el discurso de Traute Carven, la cual es la mano derecha de Kenny Ackerman, gran parte de las intenciones de este ejército y por qué hacen lo que hacen, que es el objetivo que persiguen o más bien, cuál es el sueño al cual están aferrados, ya que esas personas a pesar de hacer la labor sucia de la corona, están persiguiendo un objetivo propio y Traute Carven nos hace ver que son parte del sueño de Kenny Ackerman y que ellos están dispuestos a seguir a su líder, a su capitán, más tarde en la serie veremos un poquito más de profundidad de Kenny Ackerman, aunque me pareció increíble, el hecho de que hayan tomado partes del capítulo 65 del manga, sueños y maldiciones que ocurre mucho después, pero que sirvió mucho para conectar y explicar el origen de los Ackerman, ahora bien, teniendo en cuenta esto, me parece muy muy importante, el hecho de resaltar que uno de los temas importantes fue lo que vimos a partir del episodio 2, cuando Armin se ve la necesidad de asesinar a otro humano para salvar a su amigo Jan, ya que se discute acerca de que muchas veces la vida humana tiene que terminar y Armin menciona que están matando no por odio, sino porque únicamente pertenecen a otro bando o piensan diferente, el enemigo son otros humanos, y comienzo a abrir un poquito más acerca de quién es el verdadero enemigo de la trama, como ya habíamos visto, no son los titanes, sino humanos más allá, ya que como vimos, la policía militar, así como la legión de reconocimiento, tienen sus propios objetivos, sus propias metas y su propia visión del mundo, a pesar de que en el anime aún no tenemos tanta profundidad con respecto a esto, me parece importante el entender que ellos no son malos por ser malos, ni lo hacen por gusto o únicamente por molestar sin ningún objetivo o razón, ellos son otros humanos con sus propias intenciones y sus propias metas, y es lo que me parece importante el hecho de resaltar esto, que no son antagonistas planos, y es por eso que me gusta tanto el personaje de Kenny Ackerman, ya que tiene una historia detrás, y a pesar de todo, no es un mal hombre, es una buena persona que siguió ciertos objetivos, y como vemos en este episodio, muchos de esos objetivos se vieron marcados a raíz de lo que le decía su abuelo acerca del linaje Ackerman, y todo lo que tenía que hacer para buscar, pues bueno, el hecho de cambiar su visión del mundo, de que vivía en un mundo lleno de mierda, como él mismo lo dice, donde no se pueden tener sueños y aspiraciones, y a pesar de eso, Levi, a quien creció, sí tenía sueños y aspiraciones. Y precisamente el episodio comienza exactamente con eso, con el escuadrón de la Legión de Reconocimiento enfrentándose contra la Policía Militar Central y su equipo antipersona, realmente es muy interesante el hecho de entender esos temas, el hecho de entender el trasfondo de lo que Shingeki Nukioin trata de transmitir, que es el hecho del enfrentamiento humanos contra humanos. Este episodio fue animado por Imai Aifumi, el cual había participado en otros episodios importantes de la serie. Ahora bien, entendiendo esto, vamos a ver que nos explican parte del funcionamiento del equipo de maniobras antipersonales, el cual es que únicamente pueden disparar y apuntar al mismo tiempo, no pueden disparar hacia atrás, también es que tienen que recargar las balas y eso les hace perder bastante tiempo. Algo muy 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 importante es el hecho de ver como Jan aceptó lo que le había ocurrido anteriormente, es decir, en el episodio 2, cuando Armin tiene que asesinar por él, y ahora él está convencido de que también tiene que asesinar, mancharse las manos para poder liberar a Eren y hacer que su visión de las cosas, es decir, únicamente la forma de pensar de ellos, su bando, sea el que prevalezca, ya que Armin nos había mencionado que a veces únicamente matan o se enfrentan por pensar distinto, por tener opiniones diferentes, únicamente por eso. No es porque realmente sean enemigos que odien, son personas que no odian, pero representan un ideal que tienen que acabar, y es que realmente el principio del episodio es brutal, ver a la legión de reconocimiento asesinando a otros humanos me pareció importantísimo, también quizás mucha gente diga, es que está censurado, es que tiene censura, no está censurado tal cual, porque la verdad tiene muchas cosas importantes y se entiende lo que está pasando, yo creo que censura es cuando omiten completamente mostrar una escena o mostrar un acontecimiento para no enseñar algo, acá únicamente son bastante cautelosos con esto, no es lo mismo mostrar cómo matan a un titán, que cómo matan a una persona, es otra cosa completamente diferente. También muchos han comentado que la animación estuvo mala por momentos, y yo creo que estuvo bien, cumplió, porque realmente esto no es el punto central ni el clímax de este arco argumental, así que estuvo bien para hacer acción transitoria, también es muy importante entender que muchas veces la animación no es mala, a veces únicamente los dibujos son malos, y muestran dibujos estáticos, es decir, que no muestran animación tal cual, únicamente están mal dibujados, pero no están mal animados, es muy importante hacer la diferencia entre animación, diseño de personajes y dibujo. Y la verdad debo comentar que algo que me encantó mucho, es que hayan incluido otro enfrentamiento Levi contra Kenny, porque tenemos ganas de ver más de esto, y si siguiésemos la línea de acontecimientos del manga, es decir, que muchos me han comentado, Kakashi, es que tú no dices que están recordando los acontecimientos, o que han apresurado, o que se han omitido muchas cosas, digamos que sí, pero si siguiésemos la línea de acontecimientos reales del manga, apenas estaríamos en lo que ocurrió en el episodio 2, el primer Kenny contra Levi, y me parece que lo han hecho bien, me parece que han construido una historia bastante interesante, a Hajime se llama, le ha gustado mucho como quedó, y considera que tiene mejor argumento como está planteado acá, que como él lo planteó en su manga hace ya casi... ¿Cuánto? ¿Tres años? Entonces, pues me parece bien, está quedando bastante bien, además de que estos agregados eran lo que queríamos ver, agregados como estos, otro Levi contra Kenny, me parece impresionante. Por cierto, algo muy importante también para comentar acerca del personaje de Kenny Ackerman, es el hecho de entender que la escena en la cual le pregunta a Rod, que si él no puede heredar el poder y controlarlo, no es un chiste, realmente eran las intenciones que tenía Kenny todo este tiempo, por lo cual había abandonado tanto a Levi, como había emprendido su viaje, ya que como vimos en el episodio anterior, su abuelo le había comentado que el poder del titán fundador, es capaz de modificar los recuerdos de la humanidad, y se transfiere de generación en generación, entonces Kenny como que tenía la idea, de que él también pudiese heredar ese poder, pero tal cual revela a Rod, se necesita la sangre real para poder utilizarlo, y es por eso que había hecho todo lo posible, para que esta ceremonia se lleve a cabo, ya que él como vimos, era el que había orquestado el plan para secuestrar a Eren, y llevárselo a Rod Reiss, con el fin de aprovechar este momento, para él inyectarse, o bueno, saber cómo se transmitía el poder, en este caso inyectando a alguien, transformándolo en titán puro, y después comiéndose al portador del poder titánico, de Frieda Reiss, entonces él es lo que quería hacer, y al averiguar cómo se hace, cómo es el proceso, y saber de la sangre real, pues se decepciona mucho, porque también sus subordinados, como ya te había dicho al principio del video, tenían la idea, de que Kenny, sea el sucesor de ese poder, y querían ayudarlo a cumplir su sueño, en este caso, su sueño, era robarle el poder a los Reiss, también, podemos ver gran parte de la relación, que tenían realmente, Rod Reiss, y Kenny Ackerman, ya que él le menciona, que su hermano, adoptó a un perro callejero, refiriéndose, pues a Kenny Ackerman, como un perro, y comienza a introducirnos, al personaje de Uri Reiss, que es muy, pero muy importante, no por nada, vemos como a Kenny Ackerman, le dice, vuelve a decir algo de Uri, y te vuelo la cabeza, porque es un personaje muy importante, y a continuación, pasaré a explicarte, por qué lo es, Uri Reiss, es el que da la pauta, para comenzar a hablar acerca del misterio, del titán fundador, o de los descendientes del primer rey, los cuales son los Reiss, como ya te había explicado en anteriores videos, realmente, era la familia descendiente, de un linaje llamado Fritz, al momento de crear las tres murallas, María, Rose, y Sheena, se cambiaron el nombre a Reiss, para mantenerse ocultos hasta entonces, el primer rey, traspasó el poder a sus hijos, y así sucesivamente, durante 107 años, no es hasta que llegamos, con Rod y Uri Reiss, que comienza a distorsionarse un poco esto, ya que, el padre de ambos, es decir, el señor Reiss, quien había heredado ese poder, no quería hacer nada, a pesar de que sus hijos, le habían pedido que libere a la humanidad, que utilice el poder de la coordenada, para poder controlar titanes, y así liberarlos para siempre, el señor Reiss no había hecho nada, entonces, Rod comenzó a entender, que quizás, la ideología del primer rey, se basaba, en que, su ideal de paz, era que los humanos, sean controlados, por los titanes, es decir, vivir enjaulados, con el fin de encontrar la paz, ya que se ha mencionado, en varias ocasiones en la serie, que alguien dijo alguna vez, que cuando los humanos, tengan un enemigo en común, van a unirse, y olvidar sus propias diferencias, y en el mundo real, hemos tenido discursos así, con Ronald Reagan, diciendo algo parecido, diciendo que, si llegase a una invasión extraterrestre, la humanidad, olvidaría sus diferencias, y se uniría, para aniquilar, a un enemigo en común, pues bien, la ideología del primer rey, parece ser muy parecido, a esto, ya que los sucesores, siempre van a heredar, la ideología del primer rey, digamos que están, bajo una cierta maldición, que les impide, utilizar todo su poder, o extraer todas las habilidades, o más bien, las habilidades que competen, a el control titán, y la manipulación de las murallas, ya que el borrador de memorias, si lo pueden utilizar, en cualquier momento, con el fin de mantener la paz, ya que, como se explica por parte de Rod, fue el primer rey, hace 107 años, había hecho la creación, de las murallas, y con un grito, el cual activa, la habilidad de su poder titánico, había conectado, con gran parte, de los humanos, es decir, los súbditos, y les borró la memoria, haciéndoles creer, que la historia de la humanidad, era hasta ese punto, sin saber, como habían llegado, a las murallas, que es lo que había pasado, y les había dicho, que la humanidad, estaba al borde de la extinción, sin embargo, él, sabía toda la verdad, y dicha verdad, se la heredaba, a un sucesor, únicamente, es decir, al hijo, que iba a heredar su poder, le heredaba, dicha historia del mundo, convirtiéndolo, en una especie, de enciclopedia viviente, y lo mismo, se llevó a cabo, cuando llegó el punto, de decidir, si era Rod, o Uri, quien iba a heredar ese poder, Uri, le había dicho a Rod, que él iba a adquirirlo, y es así como Uri, se convirtió, en el portador, del titán, del primer rey, el cual tenía, todas las habilidades, de este mundo, siendo descrito, por Rod, como el poder, de dios, en el mundo, como el dios, que toma un lugar, entre los humanos, a través de uno, de sus sucesores, es decir, a través de alguien, de linaje real, así que, es dios, para Rod Reis, y llegar a convertir, a las murallas, en un auténtico paraíso, ese, era el ideal, por el cual había vivido, Uri Reis, ya que había heredado, gran parte, de las memorias, y el conocimiento del mundo, Eren, no puede acceder, a ese conocimiento, y Eren, no puede desbloquear, esta parte, estos secretos, porque, porque no tiene, el linaje, y la sangre, del primer rey, es por eso, que vemos, una escena, increíble, realmente increíble, cuando escuché, la voz de Yoki Kaji, el actor de voz de Eren, me rompí, me encantó muchísimo, su actuación, realmente se nota, y es que, el director de animación, había comentado, hace meses atrás, que Yoki Kaji, al momento de estar grabando, una escena en particular, se le veía, realmente afectado, se le veía, realmente emocionado, se le veía, con algo extraño, y el mismo, se había preocupado, por el personaje de Eren, es por este momento, y la verdad, refleja, muy bien, el dolor de Eren, de entender, que no es especial, y que el, no es necesario, wow, que de verdad, quedó excelente, esta escena, Eren entonces, entra en conflicto, al haber recibido, dicho poder de su padre, ya que le había dicho, tienes que vengar a tu madre, tienes que llegar al sótano, tienes que recuperar, la muralla maría, y es ahí, cuando Eren, entiende gran parte, de lo que va a ocurrir, con él, es decir, que Rod, tiene un plan, con un suero titánico, y es gran parte, de los misterios de los reyes, como es que tienen, sueros titánicos, es decir, como los producen, ya que sabemos, que los necesitan, pues para llevar a cabo, sus ceremonias, a través de esos, 100 años, sin embargo, ellos, tienen la capacidad, de crear sueros titánicos, y es ahí, cuando Rod, tiene una jeringa, con el titán, más fuerte de todos, en el manga, se aprecia muy bien, que dice la etiqueta, la etiqueta decía, el titán, más fuerte de todos, es el cual, le quiere inyectar, a historia, a Reyes, con el fin, de que se devore a Eren, y adquiera nuevamente, el poder de Frieda, de Uri, ya que toda la información, y las vivencias, memorias, y los poderes de ellos, se encuentran contenidos, en la memoria, del líquido cefalorraquídeo, de Eren Jaeger, es decir, en la médula espinal, así que únicamente, tiene que comerse, la médula espinal, el líquido, de la médula espinal, de Eren, el líquido cefalorraquídeo, para poder adquirir, el poder titánico, y al igual que ellos, pueda ver las memorias, y pueda entender, al primer rey, y sus ideales, ya que se supone, que debe llegar, un descendiente, el cual, debe poder utilizar, las tres habilidades, o todas las habilidades, del poder titánico, control titán, la manipulación, de las murallas, y la modificación, de los recuerdos, de la humanidad, a pesar de que, en un inicio, Historia Rey, se ve bastante, decidida, decidida, a inyectarse, y a devorarse, a Eren, la verdad, con el paso del tiempo, vemos como ella, reflexiona mucho, al ver a Eren, tan pero tan, roto por dentro, y ella misma, decide, ya no hacerlo, decide, decide, ser fiel, a la promesa, que le hizo a Emir, de vivir, por sí misma, Historia Rey, rompe el suero, el cual, como vemos, al estar en exposición, al aire, comienza, a evaporarse, comienza a desaparecer, y, Rod Rey, en un intento, desesperado, lo adquiere, ingiere, el suero, y, se transforma, en un titán, no cambiante, pero, la etiqueta, dice, que es el titán, más fuerte, de todos, así que, es muy importante, y la verdad, quedó excelente, la animación, quedó excelente, la música, para ver, qué es lo que va a ocurrir, en el próximo episodio, con el titán, de Rod Rey, en el preview, pensé que lo iban a enseñar, pero no lo enseñaron, la verdad, este episodio, me encantó, me gustó muchísimo, déjame en la caja de comentarios, si a ti también, te gustó, abonni, qué es lo que va a ocurrir, la naturaleza, y, Gracias.